¡Qué divertido es tú! Oye, hasta parecía Spring Break, ¿no? Todas mojaditas. Yo también, hasta yo te me antojé, ¿o no? También. Y bueno, de mis siguientes invitadas, una aparece en la serie de Netflix Free Rain y la otra es una gran conductora y actriz de novelas. ¡Recibamos a Jalen Barrón y Juliana Peniche! ¡Jalen! ¡Bienvenida a Juliana! ¡Bienvenida, Juliana! ¡Bienvenida a Noches con Platanito! ¡Ay! ¡Gracias por llenar de hermosura y belleza este foro! ¿Cómo estás, Jenny? ¡I'm good! ¡I'm good! ¿Cómo estás? ¡Estás feliz de estar aquí! ¡Gracias por visitarnos! ¡Tienes un look muy exótico! ¡Gracias! ¡Lo aprecio! ¡Gracias! Bueno, creo que tal vez eso es lo que es porque mi mamá es mexicana y mi papá es negro. Así que tengo el mejor de ambos mundos. Por ejemplo, cuando tu mamá se enoja y saca la chancla, ¿la saca en inglés o en español? En inglés. ¡Algo en inglés! ¡Es un poco más escarible para mí! ¡Es un poco más escarible! ¡No, en español está fuerte también! ¡Es un poco más escarible! ¡Lo siento, pero creo que suena tan dulce cuando habla español! ¡Oh! ¡Me siento que suena dulce cuando habla conmigo! ¡No! ¡Es un poco más escarible! ¡Es un poco más escarible! ¡Mi amor! ¡No, está bien! ¡Ah, Juliana! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Yuli, llevas una trayectoria Híjole, larguísima Ya estoy vieja Porque empecé desde chiquita y ya llevo mucho Mucho camino recorrido Y lo que me falta ¿Qué te da miedo? Aventarme de un paracaídas, todavía no lo hago Pero todo lo demás lo he hecho Les quería contar Una vez en una telenovela Oye, platícanos Una vez me pusieron A ser Cleopatra Y entonces que me cuelgan un pitón De este tamaño, o sea, grueso Es peligrosísimo, una amiga se embarazó Pero el pitón como tipo boa Una serpiente Una serpiente, Juliana Tú también eres mexicana Y vienes aquí Pero es que así se llama El tipo de serpiente o de víbora Es un pitón Y entonces me dijeron que no iba a pasar nada Y de repente me empezó a apretar en escena Después de traerla, porque era una secuencia De muchas escenas En todo el día Y de repente me empezó a apretar, apretar, apretar Y tuvo que ir el señor Que le llevaba a este animal A tratar, pero con mucho cuidado Porque se estresan Y aprietan el cuello Y te pueden asfixiar Es súper peligroso Y yo no lo sabía Pero siempre me ha aventado Y yo no lo sabía Oye, Jelly, te conocemos con un personaje muy atrevido Ahí en Shameless Presume, presume No, Shameless es una de las series más exitosas Muchas felicidades ¿Cómo te fue? Fue genial Fue genial Fue genial Fue un personaje completamente diferente De lo que estoy acostumbrado Fue mal Fue una chica Fue una chica Fue muchas cosas crazy ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí Sí, claro No, pero Fue muy sassy Y ella disobeyó a su padre Pero fue divertido jugar un personaje diferente De lo que las personas Estaban viendo Qué genial Y mira Eso te fue llevando a subir Y ahora Estrenando temporada De Free Reign ¡Wow! ¿Y sabes qué? ¡Es ganó dos Emmys! ¡Es ganó dos Emmys! ¡Gracias! Sí, uno para dirigir Y uno para El programa de los niños ¡Gracias! ¿Qué sentiste En el momento De recibir un Emmy? ¡Gracias! Es que fue muy pesado Fue muy pesado En mi corazón Porque, honestamente No esperaba Porque, nosotros Estabamos contra El metro de la calle En cada categoría El metro de la calle El metro de la calle El metro de la calle Siempre ganaba Entonces, cuando Se salió a la pantalla Era como El metro de la calle Y el metro de la calle Versus Free Reign Fue muy bueno Fue nada Ok, no podemos ir Y entrar y obtenerlo Y lo que sea Y luego, Después de decir Free Reign Y nosotros Y la casta Estaban sentada Y nosotros ¿Y nos? ¿Nos? Y finalmente Finalmente llegamos y nos fuimos para conseguirlo. Gracias. Y además, eres la protagonista de esta gran serie de Free Brain, la historia de un caballo. Así que hay algunos misterios que involucran a mi mamá y a mi pequeña hija, y tengo intereses de amor, hay un poco de drama, pero ustedes tienen que ver el resto. Ustedes tienen que verlo en Netflix. Hay season 1 en ahí, acabamos de filmar la season 2, y podríamos volver a la season 3. No sabemos más. ¡Felicidades por estos dos Emmys! Muchas gracias por estar aquí en Nostro Platanito. Amigos, ya lo saben, la segunda temporada de Free Brain por Netflix. Muchas gracias por estar aquí en Nostro Platanito. Gracias, gracias. Y las quiero invitar a jugar Díganlo con señas, y se une Gerardo Coronel, el Jerry, al regresar aquí en Nostro Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!